Cosechando mis mares Cambió de nombre y le puso Perú Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra bravía la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas guardará el petróleo de nuestro mañana Y en la tierra serrana que nos da manos llenas el acero y el pan Y se llama Perú con B de patria La E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú pues mi raza peruana Con la sangre y el alma pinto los...